Pues fueron seis días de fiesta en la cumbre Tajín, en esta edición 2023. Más de 1.200 actividades se llevaron a cabo armando y la derrama, de acuerdo a datos que proporciona el gobierno del Estado, fue de más de 500 millones de pesos, con una afluencia que destacan, supera a las 700 mil personas. También de esto creo que tenemos una declaración que hizo el gobernador en relación a esta cumbre Tajín 2023. Se ha logrado, se rompió el récord histórico de asistencias de todas las versiones que ha habido de cumbre Tajín. De todas las versiones, este año se logró la cifra récord de asistencia. Tiene mucho que ver en la forma como se planeó y la conjugación de esfuerzos federales, estatales y municipales. La conjunción de hacer eventos en ambas sedes, el Parque Taquilxecut y la propia ciudad de Papantla. Desde luego el que está la zona arqueológica ahí, el haber habilitado ya la carretera cuatro carriles del parque a la zona arqueológica, cómo se planeó las actividades ahora. 12 mil 600 el primer día, que fue el 21 de marzo, el segundo día 22 mil 800, el tercer día 86 mil 500, el cuarto día 24 de marzo 148 mil 200 y el sábado 5, 373 mil 300 personas durante el transcurso del sábado visitaron cumbre Tajín y el día 26 de marzo, o sea, ayer, durante el día hasta las 5 de la tarde, que fue cuando se cerró actividades, 69 mil 800. Por lo tanto, da un total de 713 mil 200 visitantes durante estos seis días de cumbre Tajín, calculamos que puede haber una derrama superior al medio millón, perdón, a los 500 millones de pesos. ¡Apélico!